Guadalacara, Guadalacara Hueles a limpia rosa temprana A verde cara, fresca del río Son mi paloma, es tu caserío Guadalacara, Guadalacara Hueles a pura tierra mojada Ay, 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 ay La que pa' que fue rico Tú, solo los dos carritos Hacen más frescos dulces de pache Para la birria, junto a María En los parianes y alfarerías Suenan con triste melancolía Quadalacara Quadalacara Gracias por ver el video.